Más de 70 organizaciones de la sociedad civil y alianzas a favor de los derechos de los migrantes tanto de México como de los Estados Unidos exigieron al presidente de la República, López Obrador, y a su gobierno que asuman la responsabilidad y que no colaboren con el programa de asilo conocido como Quédate en México, que fue un pacto que se hizo un tiempo del presidente Donald Trump. Claro, son migrantes que se pasan del lado norteamericano sin permiso y que se regresan a territorio mexicano no siendo todos forzosamente mexicanos, sino también hay centroamericanos y se provoca un hacinamiento y una crisis tremenda a nivel social. Este Quédate en México es como un traspatio del país y vamos de acuerdo, yo creo que esto no podría ser admisible por ningún lado. Aumentaron las muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos hasta julio. Funcionarios de la Border Patrol encontraron 383 indocumentados muertos, la cifra más alta en casi una década. Más de 10 años que no se habían visto muertes de migrantes como ahora. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó que la administración de Joe Biden aplace el restablecimiento del programa de devolución de solicitantes de asilo implantado por el presidente Trump. Este de Quédate en México está la Suprema Corte norteamericana obligando al presidente Biden a que adopte el proyecto.